Gracias por hacer esta conexión con nosotros, con la revista de medicina y salud pública de MSP Latino. Soy Mayerlin Veloso, hoy con noticias importantes en materia de salud para Latinoamérica. Y comenzamos con Colombia. Hoy una fecha muy importante para el país. Hoy es la noche de velitas, hoy 7 de diciembre, es la entesala, la Navidad. Las familias suelen salir a los andenes de sus casas o a sitios abiertos para prender, para encender las velitas y pedir sus deseos por esta Navidad, aunque esta Navidad va a ser algo atípica, y el Ministerio de Salud ha dado algunas recomendaciones a los ciudadanos para evitar accidentes o emergencias producto de esta celebración. Justamente el Ministerio ha señalado que es importante evitar las aglomeraciones, que haya una distancia de por lo menos dos metros entre las personas que salen a prender las velitas. También ha señalado que lo ideal es que permanezca con la familia nuclear, es decir, las personas que viven en esa vivienda. En caso de que hayan más personas o que haya alguna visita, es importante extremar las bebidas con distanciamiento físico y el uso de tapabocas, que es obligatorio. Sin embargo, también señaló el Ministerio que quien vaya a prender las velas o manipular el fuego se retire la mascarilla en ese momento. La razón es que estos elementos pueden contener fibras inflamables que pueden también provocar emergencias o quemaduras. Igualmente las personas eviten o se laven las manos muy bien con agua y jabón antes de manipular el fuego, porque si antes se han aplicado gel antibacterial o alcohol, estas sustancias también pueden ser inflamables y peligrosas. Lo mismo el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, también enfatizó que el adulto debe siempre retirarse todos los elementos inflamables y, como siempre, no utilizar pólvora. El uso y comercialización de pólvora está prohibido en el país. Así mismo, recordemos que en este momento en Colombia hay activos, casos activos de coronavirus, 68.248 a la fecha. Importante noticia también para México. Hoy los pacientes con mieloma múltiple entregaron por tercera vez a la Secretaría de Salud de este país y al Consejo de Salud General de México más de 280.000 firmas. Esto para exigir que esta enfermedad sea considerada en la lista de gastos catastróficos y así garantizar la gratuidad en la atención y los medicamentos que ellos requieren para estos tratamientos. Los pacientes firmantes indican que en este momento están atravesando por una falta de atención, atención tardía, pocos medicamentos y hasta disminución en el personal de salud que los atiende, valga la redundancia. Este dato que voy a dar es muy importante y es porque en México más de 2.500 personas son diagnosticadas cada año con este tipo de cáncer y los pacientes afectados con mieloma múltiple en este país han señalado que les representa gastos de hasta 300.000 pesos mexicanos, unos 15.000 dólares en la primera línea de tratamiento para una sola persona. Sin embargo, estos gastos pueden multiplicarse o pueden incrementarse si la persona recae, si el paciente llega a necesitar trasplante de médula ósea o si necesita otra línea de tratamiento diferente. Hay noticias también y positivas y muy importantes para Panamá porque las autoridades dijeron este lunes que trabajan contra reloj para construir cuatro cuartos fríos y 15 congeladores especiales para almacenar la vacuna contra el COVID-19. Pues está previsto que las primeras dosis de Pfizer lleguen a ese país en el primer trimestre de 2021. En rueda de prensa, la viceministra de Salud de este país, Ivette Berrío, dijo que tienen un tiempo muy limitado. Están prácticamente contra reloj para adecuar esos cuartos fríos a nivel nacional. El Ministerio de Salud de este país también indicó que esperan tener todo listo para recibir las primeras 450.000 dosis de esta vacuna Pfizer entre la segunda mitad de enero y la primera mitad de febrero. La cartera de salud finalmente también indicó que se está coordinando la construcción de esos cuatro cuartos fríos y los 15 congeladores que funcionarán de manera dividida en 15 regiones del país y 15 congeladores a menos de 70 grados para cada región. Gracias a ustedes por hacer conexión con nosotros, con la revista Medicina y Salud Pública, con estas importantes noticias, esta información y otros contenidos en materia de salud los pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que usted consulte y comparta esta información tan importante. ¡Feliz tarde! ¡Gracias! ¡Gracias!